Música Si mil años yo viviera, mil años yo te quisiera, chinita lenta. Si ayer te di mi corazón, si ayer te amé con gran pasión, como te quisiera, encontrar el amor, por eso hoy te digo, te amo y te amaré. ¡Muchas gracias a todos! ¡Esto se baila así! ¡Samos del Zocabón! ¡Y otra vez! ¡Samos del Zocabón! ¡Y otra vez! ¡Samos del Zocabón! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Samos del Zocabón! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Muchas gracias a todos! que me enloquece si tu me dejas me moliría pues no sabría vivir sin ti si tu me dejas si tu me alejas oh pata mía pensaría en ti si tu me es capable robame la cholita Latinoamérica en África Latinoamérica en África latinoamérica cholita a bailar negrita ¡Vamos! 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 y jadir y ya